En esta ocasión queremos informarle a nuestros clientes usuarios que las recargas del servicio energía prepago ya se pueden realizar con normalidad en los puntos de pago autorizados de nuestros recaudadores Finecop, Copenesa, La Perla y PTM. Asimismo queremos informarle y recordarle a nuestros clientes usuarios que realizaron recarga durante la contingencia que el valor total recaudado será diferido descontando el 10% en cada una de las próximas recargas hasta finalizar el pago.